RTV El 13, 14 y 15 El 15 de agosto se tuvo una participación importante a nivel nacional Hubo un encierre de esa movilización aquí en Asunción muy importante Con la participación activa de muchos sectores Y está aquí la conducción nacional para evaluar esa movilización Y al mismo tiempo la proyección que se tiene en cuanto a la actividad En ese sentido estamos en un momento de confrontación Con una política neoliberal de cartes Autoritaria, antidemocrática Que se ve en las últimas movilizaciones de maestros y médicos Donde la represión está nuevamente al orden del día Retornando a épocas que aparentemente fuimos olvidando Entrando en un proceso más democrático de libertades públicas Participación de los sectores sociales en la gran política nacional Y sin embargo vemos que cartes aplica una represión fuerte y violenta Contra las organizaciones sociales y sus dirigentes Que de hecho cartes no va a poder aplicar justamente su política neoliberal En un ambiente democrático Aquí hay una crisis de la democracia representativa Porque cartes asume todo el poder El poder legislativo, del poder judicial y lógicamente el ejecutivo Y se convierte en un gobierno autoritario, autocrático Que va permeando todas las instituciones democráticas Y lógicamente en ese ámbito las organizaciones sociales y políticas En este caso el Partido Popular Tecoyoye y el Frente de Guazú Está uniendo justamente a los sectores Con la idea de conformar un grupo que tenga la capacidad de enfrentarle a cartes En ese sentido como consecuencia de las últimas movilizaciones Se llama a la conformación del Congreso Democrático del Pueblo Que tuvo su momento importante en el 2002 Cuando derrotó a aquella política neoliberal Mandando derogar la ley 1615 de privatización En este momento estamos en esa misma línea Que tanto el Partido Popular Tecoyoye Como el Frente y otras organizaciones sociales En la idea de que se tiene que derogar La ley de privatización Que es la ley de alianza pública-privada La ley de militarización Y la ley de responsabilidad fiscal Que son las tres leyes bases de esta política Autoritaria, represiva y antidemocrática Antipatriótica también por sobre todo de cartes Visítanos en Twitter ArrobaRTV Nuevo PY Facebook www.facebook.com Barra Radio TV Nuevo Paraguay O en la web www.radiotvenuevoparaguay.com RTV Hacia el Nuevo Paraguay Crece desde el pie Musiquita crece desde el pie O en la web www.radiotvenuevoparaguay.com Hacia el Nuevo Paraguay O en la web www.radiotvenuevoparaguay.com